Yo no lo he hecho, lo que mejor sé hacer. He cobrado el western plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos millones de gasolina y un par de balas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué notado? A partir de dentro del pánico cuando tomaba segundo previsto. Aunque no esto sea terrible. Si mañana le dijeron a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires, a nadie vendrá el pánico, porque todo el día se ha visto previsto. Pero cuando digo que tú, mi piensa que te va a morir. ¡Entonces la gente se vuelve loca! Instaura una pequeña anarquía. El tema no está perdido y comenzará a reinar el caos. Un mal de caos. ¿Y sabes qué tiene caos? Que es justo. Porque hay personas que no buscan alguno, como por ejemplo el dinero, ni no se pueden comprar, ni amenizar, ni se pueden razonar o negociar con él. Algunas personas no quieren perder el punto.